¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis súper bien, para que me tenéis de nuevo con un nuevo vídeo. Y hoy os traigo mi última compra en Primar. Es un super haul. La verdad es que hay bastantes cositas. Traigo dos bolsas llenas. Y bueno, es que es verdad que ya va tiempo sin ir, entonces pues bueno, he arrasado un poco. Hay cosas para mí, hay cosas para la Peque, hay cosas para Dani, entonces bueno, os lo voy a enseñar todo. Y lo que sí voy a intentar es llevar cierto orden, así que voy a empezar por lo mío. Y bueno, en primer lugar, estoy encantada con esto, ¿vale? Me he comprado un jersey porque me gustó un montón, la verdad. Lo he dicho varias veces, el Primar de aquí de Córdoba no es muy grande en comparación con los Primar que hay en otras ciudades. Y es verdad que están como cada vez ampliando más otras secciones, cada vez más parte de hogar, incluso caballero creo que es más grande. De niño ya está casi todo el Primar de niño. De niño y de niña, de bebé, o sea, todo lo que es más infantil. Y entonces la sección de mujer cada vez se va haciendo más pequeñita. Y no hay mucha ropa, la verdad. Me cuesta encontrar algo que me guste, pero este jersey me ha encantado. O sea, es un jersey muy sencillo, de estos de chenilla. Y me gusta porque, bueno, lleva así como una especie de ocho, como un poquito de calado, pero vamos, muy menudito. Es decir, que no se va a meter el frío por ahí ni nada. Tiene el cuello como un poquito perkins y queda muy mono porque es calentito sin ser de estos jerseys gordos que pueden dar calor o agobiar. O sea, es muy muy suave. La verdad que a mí este tejido me encanta para los jerseys porque calienta un montón, pero a la vez es un tejido muy suave y muy agradable. Es más bien cortito, no llega a ser cropper, pero tampoco es un jersey largo, ni anchote, ni nada. La verdad es que queda muy muy bonito. Y el color me gusta un montón. Lo había en muchos colores. Me estoy viendo muy rosa porque la lua y yo no sé qué le pasa, está fatal. Bueno, pues eso que lo había en un tono violeta, que me gustó mucho, pero yo tengo un jersey en un tono muy parecido. La había en un rosa más chicle, lo había en beige, en camel y en verde solamente quedaba uno, ahí suelto. Y era una S, que yo en un principio estaba buscando la mediana. Pero solamente había la S y digo, bueno, voy a mirármelo así por encima porque no quería entrar a probadores ni nada. Y digo, pues lo veo bien. Y es que efectivamente es una S, pero aquí la S equivale a una 38-40, ¿vale? No es una S de Inditex. Las S de Primark son más amplias. Entonces me viene perfecto. Me lo he probado ya y me parece súper bonito, súper gustoso. Y me ha encantado. Y el precio, que no lo he dicho, 14 euros. La verdad, me parece que está muy bien. Para la calidad que tiene el jersey y todo, me ha gustado mucho, la verdad. Bueno, luego otra cosita es esta cestita de aquí. Esto lo encontréis en la parte de hogar, con todas las cestas de baño y todo eso. Y bueno, la cogí en este tono así como malvano. No sé si veis bien el tono, yo creo que sí. Es a un tamaño pequeñito o medio, la hay más grande, pero bueno, a mí me gustó este tamaño para tenerla en el baño con algunos cosméticos o incluso en el salón o tenerla en un mueblecito para tener aquí a mano, pues, la crema de mano, el bálsamo de la y demás, para cuando estoy por la noche en el sofá coger la cestita y ponerme los productos y no tenerlos todos por ahí sueltos, ¿vale? Entonces, bueno, me pareció muy mona. Esta tiene un precio de 2 euros. Y bueno, yo digo, la hay en varios tamaños, en varios colores. Y bueno, cada tamaño tiene un precio, pero este es el de 2 euros, que yo creo que está bastante bien. Bueno, esto me hacía falta cogerlo. La verdad es que cada vez que voy a primar me gusta cogerme una cajita de estas y llevaba tiempo que no las veía y estoy pensando que ya que fui a Yari y había, tenía que haberme cogido varios botes, pero bueno. Son bastoncillos de estos de flecha, que yo lo utilizo para el maletín, por si tengo que corregir algo en un momento dado. Viene por una parte el piquito y por ahí esa parte plana. Vienen 80 bastoncillos y el precio 1 euro. Tenían un montón de cosas, así como de maletín de maquillaje. Tenían desechables, espátulas, o sea, súper bien, muy bien, la verdad. Bueno, otra cosa que me cogí que me encanta, me encanta, me encanta, estoy súper contenta. De hecho, esta os la voy a enseñar por Instagram, por si queréis aprovechar que no tengáis que esperar a ver el vídeo. Y es una agenda para 2023. Me encanta por fuera el diseño. Sí que es verdad que a mí me gustan más de gusanillo porque me gusta poderlas doblar para escribir más fácilmente. Pero, bueno, todo no se podía pedir. Por dentro es maravillosa. Tiene un diseño súper chulo. A ver que os enseñe. Tenéis planificador mensual, que yo normalmente tengo la agenda por un lado y me tengo que comprar los planificadores mensuales por otro. Bueno, pues aquí tenéis planificadores mensuales. Que el planificador mensual llega hasta, no sé si era enero del 24. Efectivamente, hasta enero del 24. Luego ya está la parte de agenda, que va por semanas, a semana vista. Lo cual a mí, bueno, no tienes tanto espacio para escribir, pero me gusta porque me organizo mucho mejor yendo la semana al completo. Y además tampoco son pequeños los recuadros, creo que está muy bien aprovechada. Bueno, en el comienzo de cada mes tenemos también este apartado de aquí que te dice pues cosas importantes que tengas que hacer ese mes y demás. Como una lista, cumpleaños, cosas importantes para hacer y demás. Bueno, es que está chulísima la agenda, de verdad, qué currazo. Y bueno, luego al final pues tiene unas cuantas páginas de notas que a mí también me gusta tener esto pues para hacerme listas de libros que quiero leer o series que quiero ver o cualquier cosa. Entonces, me encanta la típica agenda, que si la saca alguien conocido o te la compras de una marca así de más prestigio, te cuesta 25-30 euros. ¿Cuánto me ha costado a mí la agenda? 6 euros. No sé si se va a ver el precio ahí porque está muy pequeñito, pero 6 euros. Entonces, lo de que no tuviera gusanillo lo sacrifiqué porque me encantó tanto por dentro, me pareció tan completa. Bueno, chulísima. Estoy encantada, encantada con la agenda. ¡Ay, qué guay! Bueno, más cositas. Me cogí también un paquetito de estos de calcetines que vienen nada más que dos pares porque realmente yo calcetines de estos tengo. Tengo bastantes. Lo que pasa que es verdad que algunos ya están más feos. Digo, venga, pues voy a ver si retiro alguno y me cogen un paquetito simplemente que vienen dos pares, el precio es de 2,50 y la talla es de la 37 a la 42. Y este tipo de calcetines así como de coralina, que son súper suaves y súper gustosos, yo los utilizo para dormir porque otro tipo de calcetines yo para dormir no lo soporto. Para dormir o para estar en el sofá viendo la tele o lo que sea que está sin las zapatillas. Yo un calcetín normal de algodón, si no tengo zapato puesto para salir a la calle, no me lo puedo poner. Me da muchísima dientera. Entonces, estos me parecen súper gustosos y me compré un paquetillo. Y bueno, luego estando en la cola, pues me pasó lo que me pasa siempre. Y es que caí con otra vela y me diréis, pero ¿no has escarmentado ya con que las velas de primar no huelen? Es que esta cuando la abrí allí me pareció que olía muchísimo. Digo, es imposible que esto luego en un sentido no huela. Es la de vainilla, tenían también una de eucalipto muy guay, muy potente, pero no sé si luego el olor me iba a gustar tanto. Al final a mí para las velas me gustan los olores más dulzones. A ver si la puedo abrir. Bueno, no puedo abrirla. O sea, de verdad, os lo digo, me estoy haciendo hasta daño en la muñeca y no puedo abrirla. Ayer la abrí allí en primar porque es que me cogí la misma que abrí la olí y la eché en la cesta. Y luego cuando llegué aquí a casa la volví a abrir para olerla otra vez y enseñársela a Dani, pero yo no sé esto cómo lo apretaría. El caso que me costó 1,50€ que olía súper bien a vainilla, pero con un toque muy perfumado, muy intenso. No sé, me gustó un montón. A mí es que me gusta encender alguna vela, si a lo mejor estoy con el ordenador o estoy leyendo. Me gusta tener mi velita encendida. Si huelen más, pues mejor. Y si no, pues teniéndola cerca, siempre algo de aroma te llega. Así que, bueno, por 1,50€ me la cogí. Ahora es menester que puedo abrirla. Bueno, ahora os voy a enseñar un pijama y no, esta vez no es para mí. Es la primera vez en mucho tiempo, yo creo, que os grabé un haul de primar y no os enseño ningún pijama. Pero es que ahora mismo es verdad que no lo necesitaba. Y el que sí necesitaba pijama era Dani. Y este me gustó un montón porque Dani, todas las pijamas que tiene son súper, súper finos. Pero súper finos, que eso es el típico pijama con el que yo duermo en primavera. Pero ahora mismo, en pleno invierno, eso, yo qué sé, no sé cómo no se congela. Bueno, sí se congela. Entonces, vi este, que es finito, porque es verdad que a lo mejor es el muy gordo, también se agobia. Este pijama es finito, en realidad. Pero luego es así como de estos suavitos, como si fueran de franelita. Entonces, yo creo que va a ser un poco más calentito que lo que tiene. Y si ya es capaz de tolerarlo bien, pues ya pasaríamos al siguiente nivel. Que sería comprarle alguno de polar o lo que sea. Que en Woman's Secret sí que he visto que lo había muy chulo también. Bueno, es de estos navideños, es súper chulo. Lleva el puñito debajo para que no se remangue. Y bueno, cogí la talla mediana. Y yo creo que lo estáis viendo bien. Así, súper navideño, con los renos, muy muy chulo. Y este me costó, tengo por aquí el cartón, creo que 17, ¿no? O... Sí. 17 euros. Bueno, venga, voy a seguir con cositas de Dani. Le cogí también esta camiseta de aquí. De algodón, súper básica, en un tono gris. Pues de las que tienen en las mesas, está baratilla. El precio de la camiseta, 3,50. Y bueno, pues para ponérsela con el chándal, debajo de la sudadera y demás. Y me gustó y se la traje. Y luego también, otra cosita que le compré, fueron estas zapatillas de aquí. Que conforme se las di, me dijo... Estas ya las tuve el año pasado y me duraron unas altos. Digo, ¿son las mismas? Yo no recuerdo. Bueno, zapatillas de caballero en primar. Solamente había este modelo y otra en azul marino. Que sí se veía un poquito más dura en lo que es la suela, quizás. Pero eran de aquí como muy cortas. En plan, se quedaba como mucho pie al aire. Y era como muy dura, muy... Yo la veía incómoda. A estas me parecieron mucho más ternitas, mucho más blanditas. ¿Que se despega la suela? Pues no lo sé, probablemente. A Dani todas las zapatillas de estar por casa se le despega la suela. También os digo. No le vamos a echar la culpa a primar. Porque donde se las compre le pasa lo mismo. También es verdad que no le compro una zapatilla de 30 euros. Que nosotros para estar por casa utilizamos zapatillas de 6-7 euros, como mucho. Estas son de 6 euros. Dicen que tienen pues eso, la suela de esta de FOA. Que se adapta el pie y todo eso. Y me pidió que le trajera el 42-43. Porque dice que las zapatillas le gustan un poquito amplias. Yo creo que le tendría que haber traído el 40-41. Que es su pie. Su pie era un 41. Pero me dijo que no, que le trajera estas. Así que, bueno, pues le he hecho caso. A ver si le duran todo el invierno. Hagan apuestas. Bueno, otra cosita que cogí. Que esto realmente es de señora. Pero nosotros lo compartimos. Bueno, de señora. Sí, lo clasifican en la parte de señora por lo que es la talla. ¿Vale? Son calcetines. Calcetines negros básicos. Y la talla que se trabaja es de la 37 a la 42. Porque luego tienen otro paquete que le cambia el cartón y poco más. Que si se trabajan del 41 creo al 46 o algo así. Que son los de caballero. No sé, me estoy inventando los números. Sí, del 41 al 45, 46 seguro. El caso que vienen es más grande. Y nosotros solemos comprar estos y los compartimos porque yo tengo un 39 y Dani tiene un 41. Entonces estos no vienen bien a los dos y son los que compramos. Vienen 5 pares y el precio 3,50 creo. Porque no está marcado. Sí, 3,50. Bueno, siguiendo con calcetines. Cogí también calcetines para la peque que también necesitaba. Y le cogí este pack de aquí con calcetines lisos de todos los colores. Vienen 7 pares por 3,50. Así que más barato imposible. Otra cosita que os voy a enseñar es que le cogí a la peque esto de aquí. Que es una base de estas de madera. Un eje para ir insertando pues estas piezas. Estas son con forma de estrella. Yo creo que ahí lo veis bien. Y la había también con forma circular. De círculo África ya tiene. Y ya como que se aburre porque lleva mucho tiempo con los aros, digamos, ¿vale? Son de plástico también. Entonces, bueno, vi estos de madera y es que me pareció tan cuco. Incluso para decorar el cuarto infantil que me los traje. Estos para niños más pequeñitos realmente que están empezando a trabajar la coordinación oculo-manual. Pero ya sabéis que África pues tiene sus dificultades. Aunque ya os digo que el tema de meter los aros en el eje ya lo tenía controlado. Es algo que tienes que seguir trabajando con ella continuamente. Entonces, bueno, vi esta pieza aquí en primar que estaba muy bien. Costaban 10 euros creo, o 7 euros. 7, y ahora estaban a 4. Mirad que chulo. Bueno, aquí está con el cartoncito este. Lleva aquí la base esta de madera. Y las piezas. Y es verdad que el agujerito en este caso pues es mucho más pequeño de lo que ella está acostumbrada a trabajar. Entonces, nos viene muy bien. Para África este tipo de juguetes son imprescindibles. Bueno, luego, ropita para África. Un chándal. Le cogí este chandital de aquí de las mesas. Ayer también estaba fatal todo lo que son las tallas de chándal de niña. De niño había muchas más cosas. Que ya es que incluso me planteé, digo, me lo llevo de niño. Si a mí me da igual. Pero es verdad que eran tonos muy oscuros. Y a mí no me gusta vestir a África en tonos tan oscuros. No sé por qué para los niños todo es azul marino, marrón. Si hubiera sido chándal de niño en tonos pastel y todo eso, pues me lo hubiera traído de niño. Me habría dado igual. Pero era todo muy oscuro. El caso que para niña había muy poquitas cosas. Entonces le pude traer este chandital de aquí. Que va así como si fuera de canales. El pantalón costaba 4 euros. Ponía aquí. Pero cuando pasé por caja estaba a 2,90. Y la sudadera que sí me ha costado 4. Que era lo que marcaba. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el chándal en conjunto. No es especialmente grueso. A ver, no es fino. Pero que no es de estos que tienen pelito por dentro. ¿Vale? Pero es verdad que, por ejemplo, cuando va el fisio y demás, tienen la calefacción a tope. Y claro, tiene que ir en chándal y le viene bien llevar sudadera. Porque, a ver, estamos en invierno. Pero que no sea tan tan gruesa. Porque me sale con unas chapetas que flipa. Esta bolsa ya está vacía. Vale, otra cosita de África. Otra sudadera. Esta sí va un poquito más gruesa. También de la mesita esta de 4 euros. Rosa lisa con las letritas aquí en blanco. Muy sencilla. Pero ya os digo. Había muchas sudaderas muy bonitas. Pero no había su talla. Entonces, pues claro, no me sirve. De la talla 24-36 quedaba muy poquito. Y esta sí tiene por dentro una capita así como de pelito. Un poquito más gruesa. Y también me ha costado 4 euros. Y, por último, pijamita para la peque. De estos también de coralina. De estos así como de toallita. Súper, súper gustoso. Se lo compré también en la talla 24-36. El precio por aquí lo pone. 7 euros. Y bueno, lo voy a abrir por aquí. El pantalón lleva así como una muñequita. Como una bailarina. En blanco con las muñequitas. Y la parte de arriba es gris. Con las bailarinas con el tutu y todo. ¿Qué me dices? Súper gracioso, vamos. Es verdad que es que yo me pasa con toda la ropa de África, ¿vale? Que la veo quitada. Y la veo como grande todavía. Porque digo, es que yo a mi hija no la veo tan grande. Pero es que es verdad que una talla más pequeña se le queda corta. O sea, se le queda corta que se le queda el pantalón pirata. No puede ser. De pierna sí que es verdad que se le queda un poco más anchito a lo mejor. Porque no es un pijama estrecho. Pero bueno, que es para dormir. Tiene que estar cómoda. Y es tan gustoso y tan calentito. Que aquí hace muchísimo frío ahora. Que le viene súper bien. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dale manita arriba. Si sois nuevos para el canal y no estáis suscritos. Os invito a que lo hagáis por aquí abajo donde dice suscribirse. Y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Os mando un beso enorme. Hasta luego.